Yo me hería, yo me amaba, me encantabas, y yo haciendo el rey de amor Ellos por la vida, tú me amabas, te incendiabas, te vacío Y toda toda vida, fuera, fuera de un día, cuando decían que había otro amor en tu vida Y yo no me deja de malo, siempre en mí me escondía Y toda vida, tú tan grande, cuando decían que había otro amor Y toda toda vida, tú me amabas, te incendiabas, te incendiabas, te incendiabas Y yo no me voy por el amor No me voy por el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!